Señores, música de tensión, vamos a la sangre, a la bomba, a lo que a usted le gusta. ¡Qué horror! ¡Qué horror esta mujer, Ninel Conde, entrando en su etapa más oscura, más difícil! Ayer, Ninel Conde, todo el fin de semana especuló que estaban en Miami, en un yate, que no es de él. No estaban en Miami y ella, escondida como una rata, las ratas salen de noche, se escondió y llevó a las 3 de la mañana a Larry Ramos al aeropuerto de México, para que él huyera de México. Él se embarcó en un avión y ella se volvió a la casa, para que vea que la tenemos vigilada. Pero, música de tensión más fuerte, resulta... No importa, no da más fuerte, bueno. Resulta, comadres, que nuestras cucarachas, porque también tenemos cucarachas en los aviones, nos dieron la siguiente información de este empresario que se hace pasar por millonario espumoso y jacarandoso. Ya lo había advertido Fría Sofía, que la llevó en turista de viaje. Este jovenazo, fíjense, de México a Miami son dos horas, dos horas y media. Pero él, por su situación económica, decidió viajar en un avión pollero. Avión que de la Ciudad de México lo llevó a Dallas. Hizo un escalaí y de ahí se embarcó a Miami, porque así le sale el boleto a Micha, o sea, a mitad de precio. ¡No! Y también sí. ¡Qué bárbaro! Y también nuestras cucarachas aéreas nos informan que el jovenazo viaja en económica. ¡No! Sí. Pero, ¿cómo? Un hombre que está con Ninel Condi, tiene sellate. ¿Vos te crees que un hombre que tiene sellate y había... no sé cuánta... Esto es real, esto fue el día de ayer. Y déjenme decirles... Tenía roommate. En Miami tenía roommate, que era su socio. Y nuestras cucarachas, ¿cómo le reconocieron al peluquín asesino? Porque su peluca brillaba como la de Seriani. Como de una muñeca Barbie de pelo negro. Los peluquines brillan. A ver, lo reconocieron porque la peluca iba brillando a todo lo que da. Yo me pregunto, Ninel, no me digas que ese pelito tan bonito como el mío son extensiones. Esas extensiones no brillan, ¿por qué? Porque son de pelo natural. No le podrías de casualidad regalar de... Laca, tiene que ponerle laca. Exacto. Regálale un peluquín de pelo natural. Pero viste que los aviones tiran como un vientito aquí para ventilar. Y parece que se le movía un poco... no se le movía, perdón. Los peluquines no se mueven. No, pero los pelitos de arriba brillosos le iban sopleteando por todo el avión. Así que le pedimos encarecidamente a Ninel Conde, por favor, mándenle este video, que le compre un peluquín de pelo natural. Señoras y señores, música de recontra, 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 atención. Hemos descubierto algo muy fuerte de Larry Ramos. Además de las demandas que tiene, tiene audiencia con lo de Alejandra. Un compositor colombiano y cantante lo va a demandar en los próximos días a Larry Ramos. Pero, miren las demandas que le vienen en la corte. El nombre de Larry Ramos está en todos lados. Elisa tiene ocho compañías, ocho corporaciones que están siendo investigadas por el periodismo y también algunas con demandas. A la esposa, Kelly, a toda la familia la embarcó con dinero. O sea que le hizo invertir a toda la familia. Pero, atención, Larry Ramos, estando casado con Kelly, porque él entró al país con una visa de estudiante. Se casó con Kelly. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Se casó con Kelly Solano, mas nunca vivieron juntos. ¿O sea, se casó por los papeles? No se puede decir eso, Elisa. Ah, perdón. Pero se casó, no vivió con ella. Mientras salía, estaba casado con Kelly, empezó a salir, anótelo, suelta la sopa porque después nos sigue la noticia. Con una tal Mirtes, una brasilera. Y mientras salía con la brasilera Mirtes, le prometía eterno amor a una tal Sofía. Mira, este tipo le gusta estar con tres a la vez. Ya le dijimos que a la mamá del niño la engañó con Frida. Frida la engañó. Estaba también casado con Kelly. O sea, ¿por qué estaba casado con Kelly y estaba con otras mujeres? Porque Kelly importa. Anotá, anotá, Ninel. Vos no sabés con qué te estás metiendo. Este hombre salía con la brasilera Mirtes y le prometía eterno amor y casamiento a Sofía. Mientras casado con Kelly. ¿A Frida Sofía o a la otra Sofía? Una Sofía. Sofía, pobrecita, que es una de las víctimas de las acciones de Larry. Tenemos todo, todo el material. Está muy fuerte. Pero fíjense que esto se ha prestado a que se haga una burla. Fíjense que ayer mi comadre Alicia Machado también tuvo a bien a poner en redes sociales lo siguiente. Porque una cosa, comayes, ¿a poco no? Es que te salga por ahí un malandro. Uno de repente se ataranta. Pero dos. Pero tres. Pero cuatro. Y todo salido. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¡Alicia! ¡Adelante, Leo! No. No hay... A ver, lo dijo en suelta la sopa. Pero yo me di a la tarea de escribirle. Y le puse, ja, ja, ja. ¡Qué chistoso tu comentario! Y me contesta. Pues sí, que le salga a uno, un malandro, es posible. Pero, coño, todos y para colmo, a punto de perder a su bebé. Ja, ja, ja. Ando de chismosa. Señores. Ja, ja, ja. Te mando bendiciones. Ja, ja, ja. Cariños para todos. Bueno. Fuerte, señores. Fuerte lo que estamos descubriendo. Y por qué Larry vivió, estuvo casado con esa chica tantos años y no vivió con ella. Vivía con un roommate en Brickell. Ahora él está ahí y sigue la demanda. Le va a empezar la demanda por manutención del niño. Cuatro años tiene el niño y no lo quiere reconocer. Y, este, obviamente, esta Kelly debe estar atrapada en una situación porque tampoco lo puede denunciar porque si se casaron por eso, o sea, es grave. Claro. Pero miren cómo él trampea, siempre es la trampa, ¿no? Porque él vivió en la casa del tío mientras estaba casado con Kelly, que estaban en Miami. ¿Por qué no vivieron? ¿Qué era ese casamiento, Larry? Explícale a Ninel. Cuando hoy Ninel te llame, che, están diciendo que estabas casado y no vivías con ella. ¿Para qué te casaste? Que te responda. ¿Será por los papers? ¡Ay, Dios! ¡Qué sucio! ¿Será? Un récord limpio, dice Ninel. Tiene un récord limpio. Ajá. Bueno, señores, tenemos una noticia muy fuerte. Pero déjame, yo lo introduzco porque no quiero que digas las palabras. No, no, no. No hace falta. Bueno, ahí está. Agarra las palabras de ahí. Y tenemos aquí un pizarrón con mayas, con lo que podemos y no podemos decir. Como este año estamos destapando a Telemundo Denver con todos los acosos que hubo con estos presentadores de noticias. No digas la siguiente palabra después de acoso. Vienen cosas fuertes con Denver Telemundo. El año pasado nosotros sacamos aquí a más o menos de 12 a 13 chicas que habían sido molestadas por el productor de Raúl de Molina y Lili Estefan, Enrique Alvis. Señoras y señores, ahí viene la bomba. Pero a ver, antes de que des la bomba, música de tensión. Pregunto, ¿qué no habíamos aquí dado información que parecía que los abogados de las chicas se estaban vendiendo a Univisión? Lo que le cae en la conciencia a Raúl de Molina, que tiene una hija mujer, a Lili, que tiene hijas mujeres, a las cuatro abogadas mujeres que silenciaron a las chicas molestadas. Ojalá, no sé si tendrán hijas mujeres esas abogadas de Univisión. Les va a caer el karma de haber evitado que haya justicia y que se meta en la cárcel a Enrique Alvis. Porque lo que lograron, amenazando a las chicas, porque aparentemente el abogado le dijo, Univisión es muy fuerte, hasta puede matarlas. Las chicas les agarró miedo y por miedo a Univisión las hicieron firmar un papel que todo era mentira y que un serap, le dieron plata. ¿Y cuánta plata les dieron? Nada, dos pesos Lisa, dos pesos porque los abogados no fueron muy leales con sus clientas. Es una vergüenza. Pero, Dios es grande y hay justicia. Aparente y alegadamente, señores, ya hay un nuevo reporte criminal contra Enrique Alvis. Y podría la fiscal meter en la cárcel a Enrique Alvis. Y esto recién empieza y se va a averiguar el juez si las chicas pueden romper ese contrato de confidencialidad. Y esto se dio porque la fiscal está indignada de todo lo que se ha estado desarrollando. No lo pueden creer en la justicia. Salió una nueva denuncia contra este señor enfermo calenturiento. Enrique. Y fue el motivo por el cual la fiscal, que es una mujer, dijo, a ver, de 16 y de todas las demandas, ¿qué pasó? Yo no permito que ande un enfermo calenturiento libre. A un criminal, Elisa. Él es un criminal. Lo que él hizo es criminal. Hicieron todo una enmarañada con los abogados de las chicas para que no haya causa criminal. Porque lo que Univision quería era silenciarla. Para la gente que no nos vio en ese tiempo, busquen, pongan Chisme No Like, Enrique Alvis. Y vean cómo aquí les presentamos, aparte de entrevistas, la primera denuncia fue con un audio donde el calenturiento se va contra esta mujer que la llevaba con engaños. Pero, Elisa. De que la iba a meter de conductora del gordo y la flaca en el camerino y la obligó. Ella hasta le decía, soy lesbiana, ya no sabía ni cómo salirle al paso. El señor hizo lo que hizo. Hizo lo que hizo con su mano. Y ella le decía, no importa, no importa. Y los audios ustedes los van a escuchar. Búsquenlos aquí en Chisme No Like. Pero, podrían haber unas demandas cuando termine la pandemia en Nueva York contra Univision de dos chicas que se salvaron de esta demanda de Miami que hicieron set up. Y este caso abre la posibilidad de que se pueda juzgar a Enrique Alvis. Y quiero decirles algo. La fiscalía está indignada con las acciones de tapadera sucia que usó Univision en este caso. Y qué asco que hayan sido abogadas mujeres las que hicieron eso. De callar a otra, al Michu Latino. Y no pueden creer, ¿saben lo que dice la fiscalía de Miami? No podemos creer que es solo un programa de YouTube. Que ya sabemos quiénes son. Porque ellos no nos conocían a nosotros. Y en Google nos encontraron. Porque las chicas tienen miedo a hablar. Le tienen miedo. Están todas deprimidas. Yo conozco un montón de chicas. Conozco chicas de sábado gigante que se han callado la boca. De todo lo que le ha pasado con Don Francisco. Y están hechas miércoles. Porque eso te arruina como mujer. Te denigra. Y empieza una depresión. Y se van a enfermar. Chicas, cuídense. Y como dice la fiscalía, que es una mujer también, vuelvo, repito. ¿Cómo es posible que un programa de YouTube haya levantado la voz y haya destapado esto? Porque nosotros lo destapamos. Y los programas, los noticieros, de todas las cadenas, miren. Calladito. Todos cómplices. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.